Genera confianza con potentes mensajes de valor. Negocios en digital 1033. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Es hoy en el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos a la mitad de la semana, un miércoles más, miércoles 7 de septiembre del 2022. Vamos a hablar cómo es esto de generar confianza a través de los mensajes. Bueno, ya saben que nosotros nos especializamos en generar esta marca profesional y confianza, hacer un, digamos, convertirte en un influencer, en un referente en tu sector. Y esto pues arranca de trabajar con una confianza. Hoy vamos a ver un mecanismo muy práctico de ir trabajando esa confianza dentro de LinkedIn. Así que bueno, no sin antes también invitarles a todos aquellos profesionales que están pensando en captar potenciales clientes, busquen la manera de, y de hecho les voy a dar un gran regalo el día de hoy. Les voy a dejar en las notas del programa una masterclass que hemos creado, que es completamente gratuita, en el cual te cuento cómo yo implemento el sistema paso a paso para la captación de leads de manera constante. Así que si eres un freelance profesional, gerente de ventas de marketing, dueño de empresa, en fin, en ambientes B2B y quieres captar esos leads, pues ahí te cuento qué es este sistema, ¿no? Así que echarle un vistazo, le voy a dejar en las notas del programa, que sería este el enlace catiaman.com slash masterclass. Así que bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Y uno de los ejemplos prácticos que nosotros acompañamos y formamos a todos aquellos profesionales que toman nuestras formaciones y mentorías, es que se pueda trabajar unos mensajes de valor dentro de LinkedIn. Vamos a entrar en materia. Pero antes de ir ya al final, hay que entender que para poder conectar con las personas, hablamos, si bien es cierto, B2B, B2C, pero realmente somos ambientes H2H, saben decir, ¿no es cierto? Que es humano a humano. Y esa relación de humano a humano que se puede trabajar en LinkedIn nos ayuda a generar esa confianza que es tan, digamos, no difícil, sino que se la trabaja en el tiempo con muchos, digamos, mecanismos para probar tu valor ante el mercado, ¿no es cierto? Y pues LinkedIn es esa plataforma que nos facilita y esa comunicación increíble de comunicar nuestro valor y proyectar esa confianza. Así que bueno, normalmente dentro de LinkedIn tenemos esta plataforma maravillosa, dos vías principales para interactuar de manera directa con nuestros potenciales clientes. La una y la más fuerte, digámoslo así, son los mensajes por LinkedIn, los mensajes que tú te haces con tus contactos de primer grado. Luego son los comentarios en las publicaciones y estas publicaciones pueden ser las propias, las de terceros y de terceros estamos hablando de referentes del sector o de tus potenciales clientes. Y esto pues todo tiene una estrategia que va detrás de cómo se aplica y varias técnicas que se aplica para aumentar este engagement. Pero bueno, en todo caso, vamos a hacer ahora el énfasis en los mensajes. ¿Y por qué funciona bien un buen mensaje de valor? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Y aquí se debe aterrizar a una reflexión. Si tú de alguna manera ayudas a tu potencial cliente con algo pequeño, pero accionable, lo importante es que sea accionable, es decir, que esta persona pueda ver el resultado de lo que tú le estás compartiendo de manera práctica, rápida, ¿sí? Entonces, ahí pues la otra persona de manera inmediata, digámoslo así, va a valorarte, va a decir, uy, esta persona me dio estos tips, estos hacks, ¿no es cierto? Esta información, pero así tan precisa que aplicándola, pues ya me ayudó, me ayudó en esto puntual, ¿no? Entonces, esta persona ya te visualiza de otra forma, ve que estás dispuesto a ayudar, ¿sí? Que tienes esa vocación de servicio y que, pues, si en algún momento él necesitara, ya comienza a ver en ti una persona, un profesional al cual puede recurrir si necesitara el servicio que tú estás ofreciendo, ¿sí? Ahora, vamos a poner un ejemplo. Si eres una agencia de relaciones públicas, por ejemplo, y te especializas en gestionar la resolución de conflictos que suele pasar dentro de las grandes marcas, ¿no es cierto? Y lo haces para grandes empresas, pues podrías, por ejemplo, hacer un... Te entrego tres consejos para gestionar de manera efectiva los conflictos que atraviesa una marca corporativa. Se me ocurre, ¿sí? Y ahí los puedes detallar, los puedes maquetar en una página, ¿no es cierto? O puedes hacer, si no tienes una página, que sería lo ideal, pero puedes poner un PDF, puedes hacer una infografía, puedes hacer una gráfica, ¿sí? Incluso audios, bueno, imaginación al poder, ¿sí? Lo importante es que esto sea algo rápido y sencillo, como les decía, y que le estés entregando de manera gratuita, es decir, que regales esa información, que aportes valor de manera genuina. Entonces, pues, este... Y recuerda que, bueno, aquí yo te he puesto un ejemplo de algo que tú mismo, en base a tu experiencia, como el ejemplo que habíamos hecho de la agencia de relaciones públicas, pues ya sabe cómo hacer y con tres tips lanzó, ¿no? Pero puedes hacer también o presentar contenido de algún referente del sector, de alguna revista especializada, alguna nueva tendencia o algo interesante que está a la vanguardia del sector y que, pues, a él le puede servir también, le puedes enviar, ¿no? Y, de hecho, aquí les dejo un caso práctico de cómo estaría redactado un correo de valor, no un correo, perdón, un mensaje que tú le mandas por la plataforma de LinkedIn y los mensajes donde le cuentas, pues, de esto. Y más o menos sería así. Lo importante sería que visiten las notas del programa. Hola, y pones el nombre de tu potencial cliente. Espero que te encuentres genial. Aprovecho este momento para hacerte ligar esta pequeña nota. En mi experiencia de resolver conflictos para empresas corporativas, esto me ha funcionado. Bueno, aquí entre paréntesis pones, pues, lo que quieras compartir, ¿sí? Y pensé que podría interesarte y ayudarte. ¿A qué? A conseguir el beneficio que haría para tu cliente implementar lo que tú le dices. Y luego, si quieres leerlo, puedes acceder a, bueno, aquí puedes poner un enlace o puedes poner en el mismo mensaje, ya digo, dependiendo el tipo de cómo lo estás maquetando esa información, lo puedes poner o mandar directamente ahí en el mensaje que, ojo, dentro de los mensajes también te permiten cargar documentos, imágenes y todo, ¿no? Y, bueno, ahí al final dentro del mensaje dice, hay unos consejos buenísimos sobre tu problema, el problema que está resolviendo en este caso sería cómo gestionar o resolver conflictos para marcas corporativas, ¿ya? Y es posible que te interese. Y para finalizar y despedirte, dice, sería valioso saber qué te parece y qué resultados conseguiste cuando lo aplicaste. Saludos, tu nombre. Y con esto, pues, haces un mensaje de valor de alto impacto en el cual, conociendo bien a tu avatar, te enfocas en cuáles son sus problemas, le das una ayuda sumamente, digamos, pequeña y práctica para que la ejecute o para que lo haga de manera rápida y, pues, con eso consigues justamente hacer todo lo que habíamos visto y proyectar esa confianza que es tan importante. Ah, bueno, y con esto estamos terminando. Y ahora te toca a ti, toma este ejemplo, adáptalo a tu realidad y busca iniciar conversaciones con tu red de contactos dentro de LinkedIn. Se les quiere mucho. Y si ya saben si este contenido les fue de utilidad, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas. Esto es muy importante. Y compartir este contenido a este profesional que le puede estar interesando y ver de manera práctica esta información. Y, bueno, si les gusta el formato de video, también suscribirse. Y, nada, gracias por estar ahí. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast.